Oye, y luego Mariana Echeverría, ¿no? Esta conductora de Televisa, que la conocemos por programas como Me Caigo de Risa, y sobre todo saltó a la fama a través del programa Se Vale, ¿no? Un programa, pues como tipo Vida TV, ¿no? Muy de juegos. Ajá, de juegos. Y entonces Mariana estuvo con Jordi Rosado en su entrevista y habló de cómo le invitaron a ese programa para sustituir a Juliana Peniche, ¿ok? Dijo, recordó que su casting fue un desastre porque ni siquiera sabía leer el teleprompter, pero las cosas comenzaron a mejorar cuando la pusieron a jugar. Fue así como se quedó en el programa donde duró alrededor de tres años hasta que de forma inesperada la despidieron. ¿Qué explicación le dieron al despedirla? Dice Mariana, dijo que antes de su despido tuvo un conflicto con Raúl Magaña. Lo que ella supone fue la causa de su despido, y es que según la conductora, ella comenzó a destacar mucho en el programa y ser de las favoritas del público, lo cual no le gustó a Raúl Magaña. Mariana dijo que salir de la producción fue muy doloroso para ella, pues le encantaba hacerse vale, y fue un triste despido. Le preguntaron ya a Raúl Magaña, que qué tanto razón hay de esto, y dijo, no lo ha superado. Esto fue en el programa El Chismo Reo, porque él está ahorita, según yo, en Multimedios, ¿no? Dice, creo que ya no ha superado ese momento, no ha superado el gran éxito que fue ese programa, entonces yo creo que no lo ha superado porque de alguna manera los que ya no estamos ahí lo extrañamos. Tiene una nostalgia por lo que se vivió, por lo que fue, pero nadie te corre de un programa porque un conductor te lo diga. Esto dejaría a los ejecutivos como tontos, como unos idiotas, a los productores los dejaría como tontos. Ay, pues ahí sí, si no, pregúntele a Andrea y a Galilea. Exacto. Ya llevan varios. No, y a Pati Chapoy, y a este... Daniel Bisoño, cuando hizo que correa a Anita Alvarado, este... Raquel Vigorra. Y la lista sigue. La lista es larga. Hay una larga lista de famosos que han hecho que sus compañeros se vayan. Entonces, no me extrañaría que la que dijeran, no, pues este Raúl está molesto y pues adiós, ¿no? Partirá titular, ella no era titular. Ah, y entró a sustituir a Juliana. O sea, el éxito había empezado con Raúl. Supongo que era algo que le daba un valor agregado a él como conductor del programa, ¿no? Es decir, no, pues con él iniciamos, él es el del éxito y los que vengan después no son tan importantes. Y eso de que, ah, me está robando pantalla, pues cada rato pasa. Exacto. Cada rato pasa, llega alguien más, con más carisma y adiós. Sí, y es cuestión de jerarquías. O sea, para eso existen los organigramas. Y obviamente en ese organigrama estaba Raúl Magaña antes que ella. Claro. No, 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 yo sí le creo a ella. Yo te creo, Mariana. Yo sí te creo, dice el Alex Jolie Pochón. Dice, buenas tardes, par de guapos. Un saludo, muchas gracias, de admiración. Saludos desde New Jersey. Siempre los escucho y los estoy viendo en vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito comentario. Muchas gracias. Mariana era la mejor, dice Luz Mace. Ok. Mira, es que también lo de Pandora y Flans está, dice Patty, que en Saltillo también la armaron en grande. Yo creo que en todos lados que han ido, se queda uno con una gran satisfacción. Siento que es uno de los mejores shows, muy bien armado, musicalmente hablando, o sea, están muy embonadas, pese a lo que la gente dudó, porque pues realmente nunca las imaginamos juntas, pero hicieron grandes arreglos. Sobre todo porque eran competencia, ¿no? Ajá. Y aparte un concierto no te pueden cantar puras baladas porque te duermes, o pura de pop porque, pues, a qué hora descansas la rima. Si te fijas, todo está al mismo ritmo, al mismo tempo. O sea, entonces es lo que hace que el show, pues, sea muy parejo. Sí, pues, de que te levantes, de que te sientes en otros momentos, de que medio ahí le aplaudas en otros, de que grites en otros y, pues, en este hay de todo. Sí.